Aquí nuevamente María Teresa Barba, qué alegría estar con ustedes nuevamente, con alma y tradición desde Uruguay, para todo el mundo, para toda la gente linda que escucha nuestro programa, realmente es un agrado volver, parece que hicieras tanto tiempo que no estoy acá, los extraño tanto cuando no estoy con ustedes, es una barbaridad, pero bueno, nunca hemos dejado de estar, siempre estamos aunque sea a través de nuestros amigos que cumplen aquí realmente su vocación de servicio, porque eso sí que es vocación de servicio, a toda la gente linda que estuvo aquí la semana pasada, como la Nobel comunicadora, con su título en manos, ya haciendo esta, ya ni siquiera una pasantía, ya era realmente un trabajo importante, profesional de doña Andrea Guerra. Muchísimas gracias por su participación, por su trabajo impecable. Andrea, un saludo muy grande de todos los amigos que estuvieron allá en Durazno también para ustedes, por lo lindo que llevaron el programa, conjuntamente con Sergio Silva, por supuesto, nuestro técnico y el hombre que maneja las perillas maravillosamente y el teléfono también, porque él atiende el teléfono también, fíjense ustedes, que hace muchas tareas, tiene, y tiene que prestar atención a que salgan bien los discos, o sea, es impecable el trabajo de Sebastián, sin el cual no podríamos estar al aire. Así que, bueno, y la gente que opera desde donde están las torres y todo eso, que nunca pregunté cómo se llamaban, si hay gente o no, porque ahora, a veces las cosas modernas que hay ahora todo computarizado, capaz que no hay gente trabajando, pero alguno la tiene que poner en marcha, por lo menos. Así que también a la gente de las torres de control, donde están los puestos de transmisión de las distintas radios, las antenas, todo eso, ¿verdad? Que a través de eso es que nosotros llegamos a todas las personas, a todos los amigos. Bueno, y estamos transmitiendo también, además de ese que hay 46 Radio América, que sale en vivo al aire AM 1450, también tenemos el Facebook María Teresa Barbar Pérez, que ya estamos recibiendo cantidad de llamadas. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos llama. Delia Rodríguez, muchas gracias. A Juan Guigú, desde la Argentina, este hombre que es amante, es un oriundo de Villa Santo Domingo Soriano y amante de la cultura, un gran trabajador por nuestras culturas rioplatenses, que siempre está don Juan Guigú, escuchando nuestro programa. Muchísimas gracias desde la Argentina. La payadora Yolanda Vitale, muchas gracias, Yolanda. Esperamos, tenemos noticias para los payadores realmente muy, muy importantes que tenemos que estar conversando dentro de unos minutos. Y bueno, y también a todos los amigos que nos siguen a través de lo que es el internet, el www.cx46.com, nada más. Ahí está. Bueno, muy bien así. Miren el look de hoy. Ah, sí. Hoy me vine con poncho artiguista, el poncho de Amaicha, ¿eh? Donde, este, las diferentes franjas indican, este, la calidad y el, y en qué lugar está ocupando la persona en el puesto que ocupa, este, en esa, en esa comunidad, ¿verdad? Este, si tiene una raya significa una cosa, si tiene dos significa otra. Yo no sé exactamente cuál es la rayas que me corresponden, pero por ejemplo, una artiga llevaría solamente la franja roja ancha en el medio. Fíjense ustedes, qué interesante, ¿no? Que todos los ponchos tienen un significado, los colores, los, los, este, los dibujos, no es un trabajo meramente textil, de, de, para que quede bonito, sino que tienen un significado también todos los diferentes, este, monogramas o trabajos que tienen de textil los ponchos. Bueno, y ya dando inicio a nuestro programa del día de hoy, vamos a estar escuchando a un famoso, uno de esos grandes payadores, de esos grandes que han, han traspasado el tiempo y el espacio, ¿no? Esos payadores que han dejado sus, digamos, su música emblemática que recorre el mundo también. Nada más ni nada menos que Juan Pedro López. Don Juan Pedro López, que es muy, muy conocido por el famoso, este, este, ese, 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 ese verso tan conocido, bueno, ahora se me fue a mí, en la estancia del Mojón, eso que yo, que yo vi en la estancia del Mojón, un montón, bueno, es famosísimo, ¿no? Pero otro tema también muy famoso de don Juan Pedro López, este, Cerrilleros, nacido en Echeverría, en el departamento de Canelones, que siempre, este, es recordado por, por doña, este, Elena Márquez, y por tantos otros amigos que son de aquella zona de Canelones, también, y de los Cerrillos. En este momento vamos a estar escuchando un tema de unas grabaciones que son, como ya hemos traído varias veces, los payadores y sureros, que son, este, reliquias, ¿eh? Que ellos han rescatado, estas, este, empresas productoras, fonográficas, han rescatado de la historia, grabado en el año 1922, fíjense ustedes, casi, casi cien años, ¿no? Este, y que, este, fue realmente este tema de El Revenque Fatal, El Revenque Fatal, y, eh, no sé a quién se lo vamos a tener que dar, ¿eh? Por el lomo, este Revenque, bueno, ya vamos a ver a quién le vamos a dar por el lomo, por este El Revenque Fatal, cantado, y de Juan Pedro López. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!